Historias que nos identifican. Un recorrido tierra adentro para compartir. Bocas del Tiempo con Silvia Majul. Seguimos con más arrestos de horneos y una vez más, una vez más, hacemos Bocas del Tiempo. Bocas del Tiempo edición 31. 31ª. ¿Qué formás, no? Pero esta es... Tengo 31 años. Esta es la segunda vez que se hace a vivo, a vivo, con Silvia Majul, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá vengo con mi doble, mi alter ego, que sería Adriana Varela en un día, con la voz, ¿no? Un poquito tomada, estos cambios de clima, este invierno que llegó así, ¡tum! Acá estoy este otoño. Acá estamos, sí. Se hizo saber así de golpe el estadio, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Marían Farías Gómez con ese tema de Fito Paez, parte del aire, y dice... Yo vengo, na, 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 na. Y hablaba... El venir de un lado es como... Es como subrayar la esencia, ¿no? Es decir, yo vengo de... el operador viene de San Juan usted viene de La Pampa aunque estemos esté acordobesado eso marca la esencia entonces en el caso de de Marían hoy queremos hablar de Marían Farías Gómez y de Paola Bernal Marían Farías Gómez creo que no tenía muchas elecciones ni ella ni sus hermanos creo que cuando nacieron en vez de darle cuando lo bautizan cuando lo bautizan le dan la bendición creo que le dieron así un piano un bombo y esas cosas es más, ella era solista y no cantaba folclore en un momento cantaba otros géneros y hasta que un día se estaban yendo los de los huancas estaba el chango Farías Gómez con todos sus experimentos un transgresor su hermano uno de sus hermanos y le dijo bueno ahora salió Hernán Figueroa Reyes entra vos sí o sí así que bueno se inicia diríamos bueno en solitario después pasa por grupos vocales y nada menos que por grupos vocales conformados por el chango Farías Gómez siempre pensamos en que ella viniendo de familia de músicos el Tata Farías Gómez el Santiago Lestero y la Pocha la Pocha Barros y siempre pienso que que esta cuestión del chango cuánta música tiene que haber tenido una persona para crear por ejemplo imagínate cuánta música tiene que haber en tu cabeza para generar esas introducciones en un gato en el pintado bueno Marían viene de esa de esa génesis y es la única que queda de los Farías Gómez de ese de ese tronco diríamos es una gran cantora escuchamos ese tema que es parte del aire después otro disco de tango este parte del aire dice que era el único disco que no había grabado Atahualpa era el único pero porque bueno es muy muy shopanquiana en su forma de ser también es bastante shopanquiana la hemos visto recientemente en el festival de Cosquín increíble la voz ¿no? cómo la conserva la voz porque bueno estamos hablando de gente nuestros referentes como Teresa Parodi 75 no sé Víctor Heredia 78 León Gieco 70 años y Marían Farías Gómez 75 por ahí anda el único más joven es Peteco que tiene 68 joven digo de esa camada de como de abajo de Shupanqui de Mercedes viene esa camada ¿no? y y bueno las vueltas de la vida una vez le dice el chango Farías Gómez creo que tengo toda la licencia para contarlo pero le dice el chango Farías Gómez que se había distanciado de su mujer y le dice que iba a hacer un poco de meditación a Córdoba entonces no me voy a encontrar conmigo mismo que se yo con mi otro yo y le dice Marían decime cómo se llama tu otro yo bueno el otro yo tenía nombre y apellido que es Paola Bernal entonces estuvieron en pareja un tiempo después volvió a Buenos Aires pero estuvieron en pareja algunos años los años que vivió el chango acá en Córdoba inclusive fue antes que falleciera habrá sido y unos casi 10 años antes ponele o 5 sí casi 10 años antes era muy jovencita Paola cuando estuvo con él y Paola su primer disco se lo produce Roberto Cantos del dúo Coplanaco el segundo disco se lo produce Titir no el chango Farías Gómez y su tercer disco se lo produce Titir Rivarola y su cuarto disco que acaba de salir Gardel y le pera aroma aromas de flores este disco no ya viene aguas de flores viene con un mayor acompañamiento de varios músicos hay un tema muy lindo que no me puedo acordar del nombre que compuso con Mary Murua entonces en esta travesía que hemos iniciado este año de compartir algunas singularidades es como que siento que el mapa el mapa de la voz de Latinoamérica de los argentinos y del mundo es como un solo mapa como el mapa del mundo ¿no? con sus mapa político social económico y con sus singularidades así como hablamos de la voz de Huica de la voz de la Yuri encontré acá en Paola como como una especie si vos te fijás en el disco agua de flores hay como un pequeño homenaje al chango en la introducción de uno de los temas creo que es del tema uno y encontré acá algunos homenajes porque no es común ver a mujeres tocando el bombo y cantando ya a mí yo estoy en el viaje dentro de dos años vamos a hablar de bombo porque yo estoy ahí a punto de comprarme un bombo y empezar con el tema de la música Dios mío las cosas que se le ocurren a uno de grande pero ya ver una mujer que toque el bombo creo que por ejemplo en el escenario de Cosquín para la gente que está escuchando y por ahí piensa Mercedes Sosa cuando la llamó Cafrune por ejemplo Mariana Carrizo cuando subió con una caja antes de Mariana Carrizo la única referencia que había era de Leda Valladares a fines de los 60 y me acuerdo que que Paola subió una vez con un bombo y yo le decía subiste con dos bombos porque estaba embarazada pero nada imagínate yo decía como admiración porque imagínate que cuando estás embarazada la respiración ¿no? después cantando y después tocando el bombo entonces y bueno creo que tiene Paola una cadencia parecida vienen de diferentes generaciones ¿no? Mariana y Paola y su voz no se parece para nada no es la cuestión de acá de forzar que las voces se parecen simplemente quise hablar de estas dos artistas pero si tienen muy diminutamente un punto en común que esa voz como tobogano como cause tiene cierta prolijidad en la en la interpretación en la afinación en común de ambas y porque no vamos a decir Paola es como de la vieja escuela de las cantoras porque no es así porque está nutrida de un montón de componentes que tienen que ver con la contemporaneidad que la habita pero si tienen como en común esa esa prolijidad y a la misma vez hablando en criollo como se dice en la jerga detrás del escenario esas esas tripas ¿no? y esa para mi más poéticamente sería como viste que hay voces como que sentís que te acarician otras voces como que sentís distintas sensaciones con las con las voces y esta es como una voz que es como un viento es como un viento y una vez que uno la escucha ya es como difícil volver a seguir el mismo camino el viento ya te lleva orgánicamente a otros lados vos fíjate que ese tema que es como parte del aire es un tema súper conocido y escuchás la versión de Mariana y de Marían y hay que atreverse a hacer un tema clásico y que te guste ¿no? y que te deje un sabor tan lindo y que te despeine para bien y en el caso de Paola por ejemplo a mí me me hizo un flash cuando cuando cantó Zambita para mi ausencia en Cosquín estaba con un corte porque bueno las mujeres viste que nos agarramos nuestras conjeturas con el pelo ¿no? y tenía todo rapado de un lado y todo pan del otro y con una colita calar tenía un corte así que está en YouTube y hace Zambita para mi ausencia hay que hacer ese clásico de Edgar Difulvio con esa familiaridad a veces siento eso siento que que los temas se los apropian algunos intérpretes ¿no? a mí me me cuesta mucho escuchar es como si vos decís Córdoba en otoño y es Pablo Lozano Zambita para mi ausencia bueno en el disco que escuchamos es Paola para mí y en el disco que escuchamos de Marían que se llama el disco Para ir a buscarte por ejemplo también una versión de Para ir a buscarte que es muy difícil a la del autor y después los trovadores después de los trovadores ese tema que compuso a los 17 años Daniel Toro que le puso esa música a unos versos del que ya era Ariel Petrocelli es genialidad total bueno y Marían viene entonces de una la familia de uno también es como un pueblo ¿no? hablando esto del mapa y todas estas cuestiones como un pueblo musical viene de un pueblo musical de su familia musical y Paola se ha nutrido en un pueblo musical que es Cosquín porque nació ahí donde se hace el festival mayor de folclore y empezó con la danza no es casual que haya empezado con la danza con tenerte a claro el ritmo y que haya elegido el bombo que la acompañe ¿no? y Marían Farías Gómez también eligiendo el bombo la gente yo digo que para mí es difícil ¿no? que es como no sé qué piensa usted o qué piensa otra gente pero digo qué difícil que debe ser tocar el bombo y cantar pensaba me acordaba en esto de familia y la conexión pensaba en vitillo en esto que veníamos ya desde la película de salidas de la Salamanca que empieza así con esto de el origen del bombo y cómo está pegado la chacarera qué lindo ¿no? qué hermoso y lo asocio rápidamente mientras hablás del bombo yo pienso en vitillo porque bueno lo tengo presente por algo reciente ¿no? pero esta cosa de la familia ahí está asociado todo ¿no? los pueblos los pequeños pueblos musicales que son las familias en este caso vitillo era el último ahora marian en la última de los hermanos de los hermanos por supuesto pues hay familiares y Paola por ejemplo siempre cuenta una anécdota ¿no? muy particular de su papá en esa época que era el servicio militar obligatorio haciendo el servicio militar con Jaime Torre entonces Jaime Torre no se podía volver a Jujuy viste que venían de todos lados acá a Córdoba entonces ella lo recuerda con muchas familiaridades Jaime Torre yendo a su casa entonces imagínate que en Cosquín la gente que debe haber pasado para la gente que vive en Cosquín es muy común haberlo visto a Cafrune alguna vez cuando era chico y un montón de gente ¿no? y bueno y Paola en un momento también tuvo la bendición porque eso era una bendición de que la eligiera Mercedes Sosa para cantar en el regreso cuando regresa Mercedes Sosa a los escenarios y vos sabés que yo veía ahí a Verónica Condomí que es su comadre a Verónica Condomí a Silvia Iriondo a Laura Ross a Laura Alvarado Barracín y Mónica Abral y Paola Bernal y yo veía ahí ¿no? y no podía dejar de linkear esto de Mercedes con esto del bombo de Paola porque las otras cantoras que estaban ahí salvo Laura Ross ninguna tocaba como un instrumento entonces me acuerdo de eso y como que me daba mucha gratificación en el regreso de Mercedes Sosa en el estamos hablando del año dos mil dos mil dos más o menos y estamos hablando del Centro Cultural Sur que hablamos del regreso después de su su larga enfermedad bueno así que más o menos esta era la idea de de hablar de de esta de esta Gardel de Cosquín me hizo acordar también a otro tema Camino Arguello que el otro día se lo comentaba un amigo que es un tema que le hizo Siria Cortiza a Gardel y que porque cuando venía a buscar a la San Jerónimo lo llevaba a su casa que durmiera Gardel hizo un tema que se llamaba Camino Arguello y bueno Paola la verdad que no sé si está de más decirlo pero bueno el otro día fueron los Gardel y acá en Córdoba nos trajimos como siete Gardel como siete Gardel nos trajimos y usted imagínese que el mejor disco de folclore es el de Paola el mejor disco world music o sea le gana Vivi Posebol le gana en la terna Fito Paez y no sé si Daniel Melero o sea es es como era como una alegría doble no no porque sientamos que esto de ganar o del arte es competencia el arte suma pero era como muy difícil esas ternas así que bueno quisimos traer acá esta voz Marían que es una voz tremenda y que la tenemos de referente imagínate que tiene la misma edad Marían por ejemplo que Teresa Parodi son muy amigas pero Teresa la tiene de referente a Marían y Marían también estuvo un tiempo así como alejada de los escenarios y cuando volvió a hacer prensa que volvió a hacer para ir a buscarte a mí me honró mucho que un día me llame Marían y me diga te llamo de parte de Teresa Parodi Teresa me habló muy bien de ti y bueno y con Paola estamos en un programa que se llama En qué andamos que se emite por Canal U que vamos a ver si este año lo reiniciamos y cuando hablamos de juventud hoy fíjate que hablamos de todas chicas de 40 años todas chicas porque esa es la juventud de ahora es la que tiene para decir es la que tiene para cantar es la que tiene para decir Así pasaba entonces un nuevo Bocas del Tiempo la edición 31 con Silvia Majul escuchamos al principio Parte del Aire una versión de este clásico de Fito Pades por Marían Farías Gómez y ahora nos vamos a despedir con Paola Bernal haciendo justamente el nombre que le da al disco el tema que le da el nombre al disco Agua de Flores de Fito Pades